Vamos a hacer cajitas con unas latas de atún. Este vídeo es una colaboración con la tienda BB Craft. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo el enlace a todos los productos y también un código de descuento. Voy a decorar estas dos latas de atún. Tienen borde pero es sin filo ya que son de abre fácil. Les voy a dar una capa de imprimación para metales para luego poder pintar con pintura y que ésta agarre en una superficie no porosa como es el metal y evite la oxidación. Vamos a dar una capa por dentro y por fuera. Una vez seco podemos pintar con pintura acrílica o pintura latiza. Yo he utilizado varias capas en color blanco. Para convertirlas en cajitas les vamos a hacer unas tapas. Yo voy a utilizar dos círculos de madera de la misma medida que la lata y uno más pequeño de tope. También lo podéis hacer con cartón. De la tienda BB Craft voy a utilizar estas bolitas de madera. Esto es un pack de unas mil bolitas de diferentes tamaños. Como patas podemos poner cuatro bolitas pero si os queréis ahorrar una en lugar de hacer un cuadrado podemos hacer un triángulo. Y así tenemos las patitas con tres bolitas. Y pintamos con pintura latiza o pintura acrílica. Voy a decorar con decoupage pero voy a aprovechar una de las capas blancas de una servilleta para hacer mis propias servilletas con una plantilla. Estoy utilizando pintura acrílica en color verde, descargo bien. Y luego con un pincel destarcido voy dándole brochazos muy descargados de pintura con movimientos circulares. Podéis utilizar una servilleta blanca de cualquier tipo, siempre utilizando sólo una capa. Pero si utilizáis una de las capas blancas de las servilletas de decoupage, yo recomiendo la última porque no conserva nada de tinta. Y así hemos creado una cenefa de hojas. Una vez seca pues ya lo podemos recortar con un pincel húmedo. Cuanto menos trozo blanco mejor. Antes de pegarla repasamos bien y quitamos el máximo y lo podemos cortar a trocitos y así será más fácil de pegar. Esta técnica es ideal para superficies que no son planas. Esta lata tiene dos bordes, uno arriba y otro abajo, lo que impide que la plantilla contacte completamente con la superficie. Así que es mejor hacerlo en la servilleta. Además puedes hacer varios y quedarte con los más bonitos. Colocamos la servilleta y le vamos a pegar de forma normal aplicando por encima pegamento para decoupage o barniz, siempre del centro hacia afuera. Y siempre es mejor hacerlo por trozos pequeños porque así impedimos que se vaya torciendo la servilleta. La tapa la voy a pintar con pintura latiza en color blanco. También vamos a hacer decoupage encima de la tapa. Colocamos las servilletas y por encima le pasamos el pegamento o el barniz. Aunque en este caso no habría ningún problema en utilizar directamente el estarcido. Pero vamos a aprovechar que ya tenemos los trozos de servilleta y además así van a juego con el resto de la lata. Tengo este trocito de servilleta y lo voy a aprovechar al máximo intentando recortar todos los trozos que valga la pena. Primero marco con un pincel húmedo y luego ya recorto con la mano. Este trozo alargado lo voy a aprovechar para el lateral de la lata y lo mismo vamos a aplicar por encima el pegamento. Yo estoy utilizando barniz al agua en acabado brillante porque es el mismo que voy a utilizar para barnizar. Tengo este hueco que me ha quedado en blanco así que aprovecho este otro trocito y lo pego. Y luego barnizo toda la lata. Tanto por dentro como por fuera. A la tapa voy a utilizar otro trozo de la misma servilleta que recorto con un pincel húmedo. Al quitarle el borde con la mano lo que hacemos es afinar y que no se note luego los cortes y se integre perfectamente con la pintura. Colocamos el trozo de servilleta encima de la tapa y vamos aplicando el pegamento por encima. Estos trozos pequeños son muy fáciles de pegar. Lo podemos hacer con pegamento para decoupage aunque yo siempre prefiero el barniz porque como que endurece la servilleta. Voy a atornillar unas asas metálicas y voy a utilizar estos tornillos pequeñitos de BB craft que son súper prácticos porque hay que atornillar muy poco y suje también. Si nos ha sobrado servilleta lo mejor es una vez seca lijamos y así recortamos todo lo sobrante. Yo aquí lo hice mientras ponía el asa metálica porque se me olvidó pero luego ya continúe atornillando el asa metálica. Para que quede más limpio el borde le voy a poner pegamento y voy a pegar una cinta de yute. Esta cinta es de unos 6 milímetros justo la medida del borde pero si no recortáis una cinta. Ya tenemos acabada las dos cajitas que hemos hecho con latas de atún que nos han quedado monísimas y es una idea genial para reciclar todas esas latas de atún y no tirarlas. No sólo adornamos sino que son súper útiles para ir guardando esas cositas pequeñitas que siempre vamos perdiendo y tenerlo todo mucho más organizado. Me encantaría que me dejarais en comentarios para que utilizaríais vosotros estas latas y si le pondríais cuatro o tres patitas. Yo soy Tim cuatro patitas pero puedo entender que queráis ahorrar una. Aprovecho para recordaros que la tienda ViviCraft tiene un programa para canales de youtube. El único requisito es que tengáis más de 100 suscriptores. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace por si queréis aplicar. Ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado. Hemos dejado las dos latas de atún súper monas y súper prácticas con sus tapas y las hemos convertido en unas cajitas donde podremos guardar lo que queramos. Además aparte de reciclar lata también podéis reciclar cartón y hacerles las tapas de cartón como luego se tapan los bordes no se van a ver los canales. Aunque si queréis reforzar el cartón yo os recomiendo que hagáis cartapesta aunque sea con papel de cocina o papel de periódico queda muchísimo más resistente y además queda más estético porque se tapan todos los defectos del cartón. Además con una sola plantilla podéis decorar las todas y os podéis hacer un set y luego hacerle unas etiquetas para saber que se guarda en cada lata o sino también hacerla sin tapa y así ya podéis ver lo que hay en cada una. Nos vemos muy pronto. Chau 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 chau